Aparece el problema por todos lados. La Alcaldía Municipal de Sonsonate, en conjunto a la Constancia, realizaron una importante capacitación al personal del lugar para orientarlos en proyectos de emprendedurismo que tienen el deseo de expandirse con sus negocios. El día 1 de septiembre vamos a tener un festival en las instalaciones de la antigua estación del ferrocarril. Ahí ustedes van a ganar, porque quieras o no, tendremos una afluencia. Pero el punto predominante es donde ustedes hacen negocio. Dicho programa lo realiza el personal de Industria La Constancia y va dirigido al personal del Mercadito El Ángel, Plaza Ferroviaria, Festival Sonsonateco, medianas y pequeñas empresas del municipio. Venimos a realizar un taller de sensibilización con los comerciantes de Sonsonate, de todo el departamento de Sonsonate, para invitarlos a que se inscriban al programa que desarrollamos juntos, Industria La Constancia y Fundapime, que se llama Progresando Juntos. Es una oportunidad para los comerciantes y empresarios en pequeño para adquirir habilidades y capacidades de gestión de su empresa de manera que generen crecimiento y rentabilidad en las mismas. Con esa iniciativa se busca mejorar la economía de los comerciantes, sobre todo que tengan estrategias de venta. El negocio que tengo es un restaurante de mariscos. Esta capacitación me va a ayudar mucho en cómo superar, cómo quitarse a veces miedo de lanzarse al negocio directamente. Y pues que toda esta gente quedó invitada acá y yo fabulosamente, es una bendición que nos cae. Pues nos dan nuevas ideas a cómo poder manejar nuestros propios negocios, de cómo poder emprender y mejorar cada día y un negocio que nos pueda brindar más beneficios económicos para todos. Tener más visibilización hacia el futuro en el negocio para poder tener nuevas oportunidades, le ayudaría a uno a abrir nuevas ideas. La alcaldía, en conjunto a La Constancia, tiene previsto realizar más capacitaciones al sector emprendedor. Briceida Morán, TBS Noticias.